Hola a todas y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis empezado este mes de septiembre súper animadas, con las pilas cargadas, muy contentas y a las que los que pues tengáis todavía vacaciones disfrutadlas muchísimo por todos los que ya no tenemos y sobre todo con mucho cuidadito con toda la situación que estamos teniendo que de verdad creo que parece que si no estamos confinados en un estado de alarma no somos realmente conscientes de que esto no ha acabado y que nos queda mucho por hacer y mucho tiempo conviviendo con esta situación así que por favor cuidados muchísimo todos y todas y a vuestros familiares y de verdad protegernos entre todos nosotros a nosotros mismos y a los demás. Y bueno el vídeo de hoy como habéis visto en el título se trata de mis trucos a la hora de vestirme porque a veces me habéis preguntado Ayana ¿Cómo mantienes tus converse blancas tan blancas? ¿O qué sujetados utilizas cuando llevas espaldas al aire? O pues este tipo de trucos a lo mejor que bueno pues nos ayudan y que yo he ido probando y descubriendo a lo largo de todos estos años y que a día de hoy pues son los que más utilizo para vestirme cuando tengo este tipo de situaciones así que nada que espero que os resulte útil que os ayude pues si tenéis este tipo de casos y nada que os dejo mi Instagram por aquí debajo por si no me seguís y os apetece pasaros porque todos los días comparto mis looks, viajes, hablamos por privado subo mis stories contándoos todos mis rollos así que si os apetece pasaros por allí yo feliz de la vida y por si me preguntáis que siempre sabéis que es tradición que os lo diga el top camisetilla que llevo de puntos es de Zara, os lo enseñé en un blog era de últimas oportunidades gangas de rebajas así que no sé si todavía lo encontraréis ¿no? porque ya se han acabado las rebajas así que nada eso simplemente porque lo supiráis y vamos al lío una de las preguntas que me habéis hecho cuando hago videos de 7 días 7 looks os enseño pues eso que a lo mejor me he puesto algún vestido, alguna canchita con la espalda al aire que yo soy muy fan de las espaldas al aire es que tipo de sujetadores llevo cuando pongo este tipo de prendas y bueno yo opto por no llevar sujetador porque bueno no sé no le veo el problema entonces a veces voy sin sujetador y si no lo que me gusta mucho que esto os lo conté en un blog justamente porque ese día me lo renové las mías en Primark son las pezoneras de silicona o lo que yo llamo las pechugas ¿vale? que son como un sujetador más grande es del mismo material que las pezoneras pero más grande y bueno yo ahora mismo las tengo así estas tienen mogollón de años pero bueno en Primark tienen también tanto de tela como de silicona y son así entonces se pegan en el pecho y se atan, se unen con un enganche, con un clip de un pecho a otro entonces esto lo que hace también es sobre todo estas me las pongo a lo mejor cuando es espalda al aire y además escote entonces esto lo que te hace es que te lo realza más te lo mantiene un poco más firme y juntito el pecho entonces te hace también esa función de realzar el pecho pero ups, sin tirantes y cuando simplemente lo que quiero es pues no sé, que no se me nota a lo mejor el pezoncillo pues me pongo simplemente las pezoneras o ya no que no se note porque a mi me da igual que se note sinceramente es que se transparente porque a lo mejor te pones alguna camista súper blanquita o más fina y tal y se transparenta pues el tono de la piel que cambia en algunas zonas entonces bueno pues eso las pezoneras estas de silicona me gustan un montón vale y eso yo las compro en Primark y son súper baratas no me acuerdo cuánto cuestan pero creo que sé 3 o 4 euros así que estas dos cositas vale tanto más tenéis pecho no tenéis pecho porque yo cuando tenía 17 años las usaba y no tenía cero pecho y las usaba y me iban súper bien estas sobre todo las pezoneras no tanto porque no había nada que sujetar aquí pero estas sí iban súper bien para las que tengan poco pecho luego otra cosa también que bueno que yo hago muchísimo cuando tengo alguna blusa o algún vestido que esto alguna vez también me dales pregunta por Instagram cuando me habéis visto con algún vestido que son los típicos que son así a lo mejor más cruzados o más abiertos y que se te va abriendo todo el rato la camisa se te ve sujetador se ve lo que fuera y ya no porque se vea sino porque no queda bonito o vas incómoda todo el rato como jolín aguantándola con la mano o que se te abra todo el rato y no nos gusta entonces a mí lo que me funciona súper bien que he cogido esta de ejemplo porque la tengo ya así y las dejo así siempre en el armario es ponerle un imperdible muchos ya seguramente que lo hagáis y no he descubierto aquí a América pero bueno os lo digo porque sé que me habéis preguntado entonces esta por ejemplo esta blusa que es de mango de hacía tiempo pues es súper abierta de hecho se abre hasta aquí de manera original vale entonces yo llevo aquí puesto un imperdible que no sé si lo llegáis a apreciar a ver ahí vale veis no sé si lo llegáis a apreciar pero yo le pongo un imperdible a la altura a la que quiero que se mantenga adentro entonces lo hago por dentro en el forro por dentro no cojo solapa y entonces cuando la llevas puesta no se ve nada pero ya no se te abre de ahí porque si no pues claro la tendría totalmente abierta todo el rato entonces esto lo hago un montón pues eso con bodys que son de estos tipos así que van abiertos vestidos o sea con cualquier parte de arriba que sea muy escotado la tela y se vaya abriendo entonces bueno pues se os sirve a mi el imperdible siempre me salva luego también siguiendo un poco en la dinámica de blusas y vestidos sabes que hay tejidos pues muy de gasa vaporosos y cuando utilizamos colores neutros blancos crudos que se suele transparentar el sujetador y es un rollo porque jolín no nos gusta que se nos vea el color del sujetador que llevamos debajo bueno pues algo que yo de verdad este sujetador lo tengo hace 1500 años y a lo mejor jamás habéis pensado viendo este sujetador que os iba a dar esa utilidad pero yo es el único sujetador que me pongo cuando de verdad no quiero que se me vea absolutamente nada y juro que no se transparenta nada sé que están los típicos sujetadores de color carne o de color piel y todo eso que yo tengo pero aún así a mí se transparenta un poco y vais a flipar eso sí no sé dónde vais a poder encontrar uno igual porque yo os digo que este tiene 1000 años pero este sujetador que es de woman's secret de hace la pera o sea no sé cuánto que es de encaje en color champán ¿vale? es un color dorado piel con la parte esta con lentejuelas pero de verdad que os juro que no se clarean ni se transparenta la lentejuela o sea os lo prometo de verdad cuando llevo típica camisa blanca o blusa vaporosa blanca súper transparente me pongo esto y parece que no llevo nada y no se transparenta el sujetador porque aparte es súper fino no ocupa nada es de tirante muy muy finito y de verdad que este es mi sujetador por excelencia yo ya no os lo decía tanto porque fuera así con lentejuelas no tiene que ser con lentejuelas sino que el tono para mi yo creo que la clave está en el tono este color como champán oro que por eso digo que no sé dónde podéis encontrar ahora mismo algunos similar y el tipo de sujetador tan tan finito no el típico con esto ancho el tirante un poquito más ancho sino este y de verdad que este me lo pongo siempre 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 que me pongo blusas transparentes y también siguiendo con el tema de las transparencias a veces no sé si os ha pasado pero a mi si que os compréis un vestido y se empieza a transparentar también la braguita el tanga mi madre además es doña transparencias o sea ella ve las transparencias donde nadie las vemos pues ella lo ve lo típico que no jolín quieres comprar un vestido crema un vestido crudo o blanco y muchas veces yo me ha pasado que no me lo he comprado porque cuando me lo he probado he visto que se transparentaba todo pero un truco muy bueno que os va a parecer un poco y en verano la verdad que es un poco incómodo de llevar porque te asas de calor pero bueno yo me lo he puesto un mogollón de veces con un vestido que tengo de Zara que os ha gustado muchísimo y no se nota absolutamente nada y es una tipo faja de color carne en pantalón corto esta fajita bueno esta justamente es de estas de Garnier que vendían hace tiempo que no sé si la siguen vendiendo que es como que llevaban producto anticelulítico dentro era una malla como anticelulítica que no hace nada la verdad o sea ya os digo que para la celulitis no vale nada entonces me la regaló alguien me la regaló una amiga o alguien que bueno pues a mi madre que no la que no le venía cuando la compré entonces yo pues dije esto para que lo quiero y bueno pues un día simplemente por lo del tema de la celulitis y vi que esto era maravilloso para el tema de vestidos que se transparentan entonces pues eso es detalle alto cortito o sea el pantalón es cortito tipo como las mallas ciclistas de ahora pero más cortas y en color carne y ya os digo con esto no se transparenta nada de nada y es súper cortito entonces lo podéis llevar incluso con vestidos cortos que no se ven así que esto a mi me salva un mogollón con vestidos que son así blancos o crudos y que se clarean vale otra cosa es darle una segunda vida a un vestido vale yo por ejemplo me gusta mucho con los vestidos lenceros o con los vestidos que son tipo con vuelo ponerme encima una camiseta o un jersey y darle una segunda vida y no me nos sirve como vestido propio cuando nos lo ponemos entero así o poniéndonos eso una camiseta o un jersey encima pareciendo que eso es una falda entonces podemos darle un uso de falda por ejemplo satinada a mi por ejemplo este vestido vale que ya me lo habéis visto que es un camisón de Oiso del año pasado pues eso me gusta mucho ponérmelo suelto pero a lo mejor ahora rollo en septiembre me gusta ponérmelo o en octubre con botas así tipo moteras y encima de este vestido ponerle una camiseta un poco más pues eso más informal por ejemplo esta incluso anudada entonces parece que vayas con la camiseta y con una falda así tipo lencera o lo mismo con un vestido de vuelo ponerte un jersey en invierno encima y queda como que vayas con la faldita de vuelo y el jersey y a mi ese truco me gusta mogollón y le damos una segunda vida a los vestidos y luego este truco que sobre todo pues lo utilizo en invierno obviamente ahora ni de broma me voy a poner esto pero bueno como ya vamos entrando en otoño porque si os sirve para más adelante es cuando me pongo las típicas botas altas por encima de la rodilla que yo suelo usar bastante que bueno ahora no las veis porque tengo los zapatos de verano pero sabéis que yo me suelo poner bastante ese tipo de botas y que normalmente me las pongo o sin medias cuando voy con la carne en el aire o con media negra de plumetria a lo mejor entonces no sé si os pasa pero a mí se me va cayendo de normal lo que es la bota porque no es totalmente pegada a la pierna entonces eso me da muchísima rabia y luego también porque yo tengo costumbre de que siempre que me pongo medias sea el calzado el que me ponga con cualquier zapatilla bota botín yo me suelo poner calcetín encima de la media primero porque si estoy más calentita a los pies y en invierno siempre se agradece tener los pies calentitos y segundo porque así también no daño la puntera de la media que es lo que más suele sufrir y que se rompe muy fácil cuando roza pues los dedos con el zapato o las hebillas de los botines entonces siempre 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 pongo un calcetín del mismo color que el zapato que la media encima de la media pero además esto también es un truco para cuando os pongáis ese tipo de zapatos de botas que os he comentado por encima de la rodilla que es igual tanto si os ponéis medias como si no yo siempre me pongo encima aunque lleve medias este tipo de calzas de calcetines súper altos que son del mismo largo al final que la bota o sea me llegan justo para cuando acaba la bota y esto hace que no se me caiga la tela de la bota de verdad que va súper caliente y no se te cae nada la bota así que este también es un truco que yo uso siempre 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 como os digo que me pongo medias me pongo encima un calcetín sea el zapato que sea y cuando llevo botas altas estas calzas que tampoco sé si las podéis encontrar en algún sitio porque las mías tienen tropecientos mil años y ni me acuerdo de dónde son pero bueno para que lo sepáis y el último truco que este también me lo habéis preguntado un montón cuando me pongo las combes es que hago para mantener mis combes tan blancas o sea la verdad que es verdad que además las combes de piel que no las puedes meter en la lavadora aunque yo no meto ninguna zapatilla de lavadora porque no me fío estas combes las tengo ya dos años va a ser en noviembre porque me las compré hace dos black friday me acuerdo perfectamente y las tengo vamos como nuevas o sea ya podéis ver que están súper súper blancas y no las he metido jamás a la lavadora y mi truco para limpiar este tipo de zapatillas blancas es utilizar agua micelar si si como lo oís agua micelar yo utilizo esta porque es la que tengo en casa de Garnier pero podéis utilizar la que queráis cojo un algodón o incluso un paño un si un trapo limpio le pongo agua micelar voy pasando por todas las converse y se quedan impolutas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya resultado interesante dejadme en comentarios si tenéis algún truco de este estilo para que podamos compartirlo entre todas y ayudarnos y descubrir oye también soluciones a situaciones que nos pueden pues resultar un poco fastidiadas a la hora de vestirnos que mil gracias por estar ahí y muchísimas gracias por los comentarios tan bonitos que me dejasteis en el vídeo de la mudanza de que me mudo en breve que estéis súper súper contenta y nada que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!